¡Hola bebé! ¿Cómo maquillar los labios para que queden súper perfectos y se vean bellísimos en tan solo un minuto? ¿Será posible o no será posible? Pero sí chicas, sí es posible. Simplemente lo que hay que tener es la actitud y un buen labial. Bueno, no un buen, 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 pero sí un labial que sea nuevo, que no esté vencido chicas, porque si está vencido pues ni madre. Eso va a quedar horrible, el maquillaje no va a quedar bien. Así que un labial que no esté vencido por favor. Entonces lo que hacemos, lo que hacemos primero es cepillarnos la boca chicas. No podemos ir con esa boca sucia a todos lados. Así que hay que cepillarse los dientes antes de todo y luego maquillarse. Por cierto, yo no me los cepillé porque no voy a, creo que no voy a salir. Así que no importa, pero si voy a salir pues tengo que cepillármelo. No sé, o sea, estoy como que insegura porque todavía no sé si va a salir o no. Así que bueno, ni modo. Me voy a, me voy a pintar los labios con este labial que promete, miren, es de farmacia, que promete que no se me va a rodar. Sí, el amor de mi vida. No, pues, o sea, si no vamos a dejar muy profundo, pues no se me va a quitar. Entonces vamos a decir qué tan cierto sea. Entonces me va a probar este, también tengo este, miren, tengo este que dicen que es muy bueno también. Que no, pues, que es así como que te aumentan los labios y te lo deja así como calnoso. Y también tengo este, miren. Tengo tres de la misma marca. Tengo tres o cuatro, por acá. Por allá tengo otro más. Miren, entonces, amor, se tiene que poner colores suaves, amor, dependiendo para dónde vaya. Si pues va para una cita, si va para una cita médica, pues yo les recomiendo colores suaves. Igualmente, si va a conocer un bebecito, igualmente yo les recomiendo que se ponga colorcito suave. Que no se vea así como todo chilloso y un color tan, así tan fuerte. Pero si ya usted lo conoce y ya pues tiene el pleito ganado, pues amor, póngase el labial que usted quiera. Pero si apenas, pues, lo va a conocer, pues amor, colóquese un labial suavecito. Así que yo voy a decidir por este. Que es suavecito. Pero lo mejor de todo que es como que contraveso, que no se traspasa. Es por eso que me gusta. Como así, que no se, pues, no lo voy a manchar, chicos, eso es lo que quiero decir. Que no lo voy a manchar, miren. Y lo bueno de este labial que, que no se traspasa y que no me queda así como que tan mate, así como que corteado. Aparte me hidrata los labios. Así que no es tan tan mate tampoco. Ok, listo. Número uno. Miren cómo se ve, me encanta. Se ve como que no se me nota, pero está súper lindo, chica. Tal vez no se me note mucho en la cámara, pero... Perdón, no se me note tanto en la cámara, pero se ve súper divino, me encantó. Así sencillo, pues, amor, así sencillito, pero se ve divino. Así que voy a esperar a que se seque. Me lo voy a quitar y voy a pasar por el siguiente. Me voy a probar este con este. O sea, primero me voy a aplicar este y ya luego... O no sé si aplícame este solo. Mire, así se ve. De lunas ya es cuánto le dan, chicos. Yo sé que no tengo la cara totalmente maquillada, pero... Fíjense nada más. En estos lindos... En estos lindos labios, chicas. No se fijen en mis dientes ni nada de eso. No, me lo voy a quitar, entonces. Ay, no se quiere quitar. No se quiere quitar, chicos. Bueno, me voy a pasar a aplicar este. Ya me lo quité, miren. A mí se ve un poquito. Solo un poco, chicas. Solo un poco se quitó. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a quedar este video? No sé. Ah, bueno. Sí se quitó, chicas. Miren. Sí se quitó. Entonces, vamos con el siguiente. Este me encanta, chicas. Me encanta. Me fascina. Me encanta. Porque, miren. Ya yo lo pedí. Vamos a esperar que llegue. Hay un labial así parecido que es de Dior. Entonces, yo dije. Yo lo quiero, yo lo quiero. Y por fin lo conseguí. Así que vamos a ver. Solo estoy esperando que llegue. Ok, pasamos. A mí siempre me gusta colocarle. Colócame aquí abajito. Y luego ahí arribita. Y ya luego. Le pongo así en los laditos. Y ya luego. Hago esto. Hago esto. Tal vez este no se vea. Mucho. Pero me encanta, chicas. Para una cita está súper genial. Para una cita está súper bellísimo, chicas. Uno la ve así. Todo así como... Como brilloso. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Porque se ve natural. Y se ve así como todo calnoso. No sé. Para mí me da como un efecto. O sea, a mí me encanta. Porque yo cuando los veo. Me da como un efecto así como todo brilloso. Y todo así como calnoso. Así que... Súper, súper, súper lindo. Súper, súper lindo. Me encanta. De 1 al 10. Un 10 a este. Me encanta. Y es de la marca Maybelline, chicas. Miren. Ahí está. Es de farmacia. Así que lo pueden conseguir. Donde sea. Yo compré... Miren. Número... 0, 1, 12. Miren. Ahí está. 0, 1, 12. Es el que tiene más brillito. Miren. Tiene brillito. Y es color así rosita. Así que me encanta. Me encanta. Porque por una cita se ve así como todo juvenil. Todo sencillo. No se ve tan... Aunque esté cargadita. Pues se ponga base. Se ponga todo. La boca no tiene que estar así como un... Como una cosa así roja. No, chicos. O sea, algo suavecito. Y pues, amor. Ya tiene el pleito ganado. Ya tiene el pleito ganado en esa cita. Porque está suavecita. Y esa boca no se le ve así tan roja. Pero si ya usted sabe que tiene el pleito ganado como sea. Pues haga lo que sea. Píntese esa boca roja. Y listo. No pasa nada. A mí me encanta un rojo. Me encanta. O sea, rojo me encanta. Pero amor. Si uno pues va a conocer primero el baby. Entonces, amor. Póngase algo suavecito. Entonces me lo voy a quitar. Entonces voy a pasar a quitarme esto. Y. Me voy a colocar. Ok. Me voy a colocar el próximo. Aquí está el próximo. Es bien sencillito. Pero este igual. Este, según este. Tiene brillo. O sea, no tiene brillo. Sino como que. Como este es turamate. Pero. No se me va a pasar. Pero este yo estoy viendo que es bien oscuro. Ay, Dios mío, chicos. ¿Qué pasó? Ay. Ay, chicos. Yo como que este no lo había probado. Ay, que pasó. ¿Será que yo escogí bien este labiar o qué? Pero miren el color. Miren el color de mi labio. Ay, no me gusta. Pero es en el que tiene labiar en los dientes. No puede salir haciendo nada. Oh. Esto es cuando yo me voy a colocar este. Cuando estoy reverde. O cuando estoy haciendo cosas raras. No sé. Pero este labiar es como raro. Es como de bruja. No sé. No me gustó. Qué raro, chicas. O sea, este labiar sí es como que. Como un color así como bien oscuro. Como que no me gustó. Ay, no. Chicas, si yo voy con este labiar. Pues espanto a quien sea. Espérense. No. Ay. ¿Qué me pasó? No sé. O sea, no sé qué pasó cuando yo compré este color. O sea, ¿qué? ¿Qué, Nelly? ¿Qué acabas de hacer? Ay, no, chicas. Se me ve raro. Así que miren. El número es 0001. Miren. 001, chicas. Es el número. Así que. Así me queda. No me. Como que no me convence un 100%. Cómo me queda este labial, chicas. No, 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 no. No sé, chicas. No sé. Creo que no me gusta tanto. Me veo como que una. Una. No sé. Como algo raro. Como que se me quemó la boca. O qué chingado fue lo que pasó. Pero. No me gustó. No sé qué pasó. Así que. De esos tres labiales. ¿Cuál fue el que más le gustó? Por favor. Dejen acá. En los comentarios. Necesito saber. ¿Cuál fue el que más le gustó? Y qué usted opina. De lo que yo digo, amor. ¿Qué usted cree? ¿Si es cierto? ¿O no? No. No. No.